Bolivariano de Comunicación e Información. Nosotros desde acá, desde el municipio de Cabima, del estado Zulia, se continúa celebrando la fiesta de la vivienda en este jueves de vivienda y con la entrega de 24 viviendas solo en este municipio. Pero dejemos que sea el gobernador bolivariano del estado Zulia, acompañado también de la ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, el alcalde bolivariano del municipio de Cabima y otras autoridades que han hecho acto de presencia, nos expliquen la construcción de esta vivienda y la entrega que hoy se realiza. Ministra. Un saludo solidario y revolucionario a todo el pueblo venezolano que nos ve hoy a través de las pantallas de BTV. Efectivamente nos encontramos en el municipio Cabimas, en el sector Los Médanos, compartiendo hoy la felicidad, la alegría, pero también el calor del pueblo gaimense que aquí hoy la familia recibe estas viviendas dignas. Hoy, como dijo nuestro compañero, estamos entregando 24 viviendas dignas aquí. También estaremos en la laguna de Cenamaica entregando 20 palafitos. Nos acompaña el gobernador del estado, el comandante Arias Cárdenas, nuestro alcalde Bracho, y aquí estamos pues dignificando, como ya es costumbre, y parte de la revolución bolivariana, dignificando al pueblo zuliano y a todo el pueblo venezolano. Hoy jueves de vivienda donde entregamos en todo el país 1.684 viviendas. Pero, gobernador, explíquenos y háblenos de todo lo que fue esta experiencia para poder concretar este proyecto digno para nuestras familias. Gracias, ministra Loja. Gracias siempre por estar en el Zulia, por estar en la tierra suya y por acompañarnos. Y gracias a quienes han permitido que esto se pueda concretar. Yo siento que aquí estamos haciendo realidad lo que parecía un sueño imposible. Vinimos aquí hace unos ocho meses con el alcalde Félix Bracho, con el presidente de Produzca, Víctor Padrón, que está todavía con nosotros, está aún con nosotros aquí, y nos encontramos con quienes poblaban este espacio en rancho. Una de ellas, la señora Ilsa, bien molesta por la situación, recuerdo yo, le dije, ten un poquito de paciencia, ten un poquito de paciencia, vamos a trabajar en conjunto, vamos a ordenar las cosas, y vamos a resolver. Ahora vamos a ver ahí adelante cuál fue el cambio que se dio aquí. Pero se dio con el trabajo constante y consecuente. Administración directa, 237 mil bolívares fuertes. Eso es lo que ha costado cada uno de estos apartamentos de 70 metros cuadrados. Apartamentos incluyendo además los transformadores, el sistema de luz eléctrica que ustedes ven tiene todas las condiciones, los parquecitos infantiles, la grama, el asfaltado de la parte externa, las caminerías, todo lo que tiene que tener un espacio de vida digna, como Chávez lo ordenó, como Chávez lo encargó. Está con nosotros también el general Ramírez, de la gran misión Viviendo Venezuela. El equipo de la Fuerza Armada Nacional que nos ayuda muchísimo y que ha sido un refuerzo para avanzar en esta responsabilidad del seguimiento, de verificar la distribución de una tarea tan complicada como significa que ahora en el Zulia hemos llegado casi a las 48 mil viviendas y que tenemos ahora en ejecución no menos de 26 mil viviendas para entregar el día 15 de noviembre, que es nuestro compromiso. Ahora estamos entregando 92, Ministra Loja, en todo el Zulia. Estas 92 están distribuidas en todo el Estado. 31 en Cabimas, de las cuales 24 estamos entregando aquí, 3 en el municipio Colón, 3 en Francisco Javier Pulgar, 20 en Guajira, 3 en Jesús María Semprún, 12 en Lagunillas, 2 en Rosario de Perijá, 6 en San Francisco, 7 en Santa Rita, 4 en Simón Bolívar, 1 en Balmore Rodríguez. Un total de 92 viviendas para sumar al gran total que acaba de mencionar la Ministra para el órgano superior de vivienda. Cumpliendo con este requerimiento que en algún momento el propio Ministro Rafael Ramírez nos dijo. Estoy viendo muchos espacios vacíos en la intercomunal, nos dijo el coordinador del órgano superior de vivienda. Este es uno de los espacios que con ayuda y la integración del propio alcalde bolivariano, Félix Bracho, hemos logrado recuperar y entregar. Yo no sé si pasamos adentro a lojas. Irse, ayúdanos aquí a quitar este lazo que nos permite acceder ahora a tu vivienda. Adelante. Gobernador, aquí podemos ver una fotografía, una reseña de lo que era el antes y el después, pero yo creo que usted, que fue quien estuvo aquí en ese primer momento, podría explicar todo este proceso. Es importante mencionar que estos son apartamentos dignos de tres habitaciones, una sala, una cocina y bueno, veamos cómo fue el cambio. Bueno, la primera vez que llegamos fue cumpliendo instrucciones del propio ministro Rafael Ramírez, supervisando terrenos a lo largo de la avenida intercomunal, igual en Cabimas, que en Simón Bolívar, igual que en Lagunillas y nos conseguimos en este sector los médanos con esta realidad, la realidad de no tener drenaje del espacio, de una estructura abandonada, invadida y en condiciones de absoluta insalubridad. Aquí tienen otra foto de lo que tenía, de lo que teníamos aquí, de la realidad, de lo que vimos la primera vez que visitamos este sector los médanos y el cambio se vino dando, el cambio se vino dando con... y yo quiero resaltar la administración directa, ningún contratista, ningún intermediador, ingenieros constructores, un ingeniero constructor para la remoción de escombros con cuadrilla y con maquinaria. Eso es lo que nos permite decir que todo lo hicimos en 237 mil bolívares por apartamento. Iniciamos igual la estructura que es la clásica con algunos cambios, cada uno de los constructores, en este caso Produzca, pero igual está haciendo el metro de Maracaibo, siempre coordinando dentro del órgano regional los avances o buscando la autorización y la integración para compartir las experiencias que cada uno tiene. El techo, que tiene unas condiciones bien especiales que puede explicar ahora el propio presidente de Produzca, el ingeniero Víctor Padrón, las condiciones de la planta, el estilo de la propia construcción que nos ha dado, bueno, frescura, calidad y condiciones. Pienso que esta experiencia nuestra, que nosotros pensamos, estamos aspirando a impulsar, hay compatriotas de otros estados que han venido a verificar cómo lo estamos haciendo, lo que es la única manera de construir viviendas para ocupar los espacios que están todavía vacíos dentro de las ciudades, para densificar, como dice Farruko Sexto, que es lo que hemos venido haciendo durante estos dos años de la gran misión Vivienda Venezuela. Ministra. Así es, gobernador. Yo creo que, bueno, son viviendas de 70 metros cuadrados, bastante amplia. Nosotros podemos ver esas fotos, lo que significaba, ¿no?, vivir en esas condiciones y quizás hasta justificamos el por qué la compañera estaba molesta en ese momento y exigía, pues, que el gobierno bolivariano diera respuesta a esta solicitud. Y aquí está ese gobierno bolivariano respondiendo eficientemente, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, eficiencia o nada. Aquí estamos dándole respuesta a nuestro pueblo. ¿Tú qué quieres decir? ¿No quieres decirle algo al pueblo venezolano? ¿Qué te parece tu vivienda, Ilse? Bueno, estoy bastante feliz y contenta por lo que nos han dado, porque en realidad tuvimos una lucha constante y aquí están los resultados. Yo le pido a los venezolanos que tengan paciencia, que nosotros tuvimos una lucha bastante fuerte, como ustedes pudieron ver, las estructuras eran deterioradas, pero luchamos y luchamos hasta que lo logramos. La misión Vivienda cumple, pero tenemos que tener paciencia y constancia y ayudar a los que tenemos que ayudar para unirnos unos con otros, como lo quería el presidente, que con unión vamos a tener la fuerza que debemos. Le pido gracias a nuestro gobernador y a nuestro alcalde, que fueron los que nos se vinieron aquí para realizar nuestros sueños, porque en realidad tuvimos una lucha de años, de año tras año. Y gracias a la misión Vivienda, esto se hizo realidad. Le doy gracias al presidente Maduro, que continúe con el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Muy bien, Ilsa. Gracias, Ilsa, por tus palabras. Yo le digo aquí al alcalde que le dé, pues, la llave y lo haga, la gaya propietaria de esta gran vivienda que da la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante. Así, amigos, nosotros entonces escuchamos parte de las declaraciones de la ministra Aloha Núñez en la entrega de esta vivienda. 24 viviendas que se entregan en este complejo habitacional Villa de Dios. Nosotros vamos a despedir este contacto informativo desde el estado de Zulia en esta gran fiesta de la vivienda hoy, jueves de vivienda. Adelante, estudio. Bueno, y la meta es 46 mil 428 viviendas para este 2013.